Y sobre todo eres multifacética. Sí, eso creo que me caracteriza, ¿no? Que puedo acomodarme a la situación y ahora la empresa no solo es de ropa, también doy servicios como asesora de imagen y maestra de etiqueta y protocolo. Mira, qué excelente. ¿Cómo inicia este paso de Mónica en este ámbito del empresariado? Porque, bueno, a veces es súper complicado, ¿no? Y sobre todo creo cuando una ya es mamá, las cosas a veces no nos ayudan a bien, ¿no? Y más bien tendemos a complicarnos. Pero Mónica siempre ha ido innovando. Mónica en sus redes sociales es súper activa. Una mujer que siempre está a la vanguardia de la moda. Fotografías que la vemos impecables a Mónica, ¿no? Y mira que es un trabajo extra que hay que hacerla, ¿no? Sí, a ver, he empezado, digamos, como todos, ¿no? Como un pequeño emprendimiento, como un negocio pequeño con miedo. Además que el mercado boliviano no es tan fácil ingresar. Pero gracias a Dios ya tenemos siete años con la marca. Este ya es nuestro octavo año. Y sin miedo, ¿no? Me encanta hacer lo que hago. Amo mi trabajo. Yo creo que eso es lo más importante. Amar lo que haces, apasionarte. Y yo creo que todo es posible. Mira, qué bueno. Pareciera que ha sido tan fácil, porque a lo que dices, ¿no? Pero yo creo que no ha sido así, Mónica. No, yo como en todo, ¿no? Hay momentos en los que uno siente que va a fracasar. He tenido caídas también. La marca recién va, es el segundo año que estoy volviendo a reinventarme, podría decirse así. Y bueno, algo que me ha funcionado estos últimos dos años es yo creo que haber hecho el curso de asesoría de imagen hace tres años me ha fortalecido como mujer. Me ha aumentado el autoestima. Entonces, ahora yo soy mi propia modelo, ¿no? Posiblemente no voy a poder ser por el largo del tiempo, porque el tiempo pasa. Pero por el momento sí, porque siento que las mujeres además se identifican conmigo y tanto jóvenes como adultas. Eso es lo que se ve en tus redes, ¿no? Mira cuánta razón tú tienes al decir eso. Porque yo veo que no solo son jovencitas las que comentan cuando subes. Por ejemplo, estamos viendo ahí una fotografía tuya. Y ahí no parece Mónica de la edad que tú dices, ¿no? Se ve otra Mónica de 20 años. Pero también hay mamás, hay personas adultas que comentan, que preguntan de las ropas, ¿no? Sí, creamos ropa de tendencia, ¿no? Que sea accesible al bolsillo de todas, porque esa es mi intención, ¿no? Que todas puedan alcanzar ropa de tendencia, de moda, y que se sientan cómodas consigo mismas. Muy pronto vamos a lanzar también la línea Plus Size, porque nos han estado pidiendo, y si tengo razón, también tengo que hacer para otras tallitas más especiales. Sí, ya no tan delgadas, ¿no? Sabemos que Mónica es súper delgada. No sé cómo haces para mantenerte así, pero también otras tallas, ¿no? Sí, sí, por supuesto que vamos a tener. Qué bueno. Y ahí veo esa fotografía también. Siempre estás posando, ¿no? Mira que eso también te debe llevar otro tiempo para tomarte las fotografías. Sí, el tener una marca implica cierto compromiso, ciertas tareas. Como yo me he vuelto una marca personal también, es parte de mi trabajo, ¿no? Hacer las fotos, todo. Entonces, hay días que sí me toma toda una tarde, es toda una producción, el maquillaje, el peinado, los colores que vamos a combinar, etcétera. Es otro trabajo. ¿Y cómo te das el tiempo? Uy, de mil maneras, ¿no? Porque como sabes, igual las cosas en la casa hay que hacerlas. Pero tengo un equipo de trabajo, tengo una persona que hace las fotos, ahora tengo otra persona que está administrando. Entonces, creo que la empresa está creciendo cada vez más. Para mí lo importante es crecer más y poder dar tanto empleos directos como indirectos. ¿Cómo ha sido ese reto para ti? Porque has empezado sola y de a poco ha ido creciendo esto, ¿no? Sí, sí, la pandemia ha sido una, un, ha sido, yo creo que para mucha gente ha sido un momento difícil, pero para Decker en realidad no. Ha sido una época en la que yo me he fortalecido más porque me he reinventado, ¿no? O sea, había que hacer otras cosas para poder seguir vigente. Yo lo único que me dedico es a mis emprendimientos, no tengo otra entrada. Entonces, ahí ha sido donde ya empecé a contratar otro personal porque no me abastecían las manos. Realmente he sido bendecido. Mira, qué bueno y en plena pandemia. Sí, sí, ha sido una empresa que no se ha caído, más bien hemos, nos hemos fortalecido más, incluso a nivel nacional. Nacional, ¡guau! ¿Tú has empezado acá en Cocha? En Cocha, sí. Ahora mi fuerte es Cochabamba, La Paz, alguna vez me, de Tarija también conocen mucho la marca y alguna vez Potosí y Sucre me piden cosas. Entonces, tienen que ser otros departamentos más los que lleguen, Mónica, ¿no? Sí. Qué bueno, Mónica. ¿Y dificultades que has tenido durante todo este tiempo? A ver, las dificultades que puedo nombrar son eso, ¿no? La gente un poco desconfía de la ropa nacional, creo, pero nosotros tratamos de darles la mejor calidad que se puede a un precio accesible, ¿no? Luego, eso, la competencia de la ropa china, eso mata totalmente la economía local. A los emprendedores nos deja así, terrible, porque no puedes competir con prendas a precios así de que no se pueden decir. Terrible, ¿no? Sí. Pero, Mónica, ¿tú has continuado? Sí. Mira, qué lindo. ¿Cuál es lo fuerte que tiene Mónica? ¿Cuál es su fortaleza que siempre lo acompaña? Creo que soy una mujer perseverante. No me dejo llevar por las adversidades. Posiblemente no todos los días estoy así tan fortalecida, pero algo que mi papá, bueno, mi papá era ciego. Entonces, para mí, creo que casi pocas cosas son imposibles de lograr. Qué importante, ¿no? Porque mira que a tu edad ya estás súper parada, eres una mujer de éxito, que no todas logramos llegar a eso, ¿no? A veces no todas tenemos perseverancia, no todas tenemos paciencia, ¿no? Que a la primera que no dé, chao, busco otro, y a veces en busca de opciones, y bueno, pues seguimos ahí fracasando, ¿no? Sí, lo importante yo creo que es centrarte, encontrar, en mis cursos siempre recomiendo a mis alumnas, encontrar la esencia que nos hace únicos e irrepetibles. Entonces, es como que las personas tenemos un clasificado y nos vamos a vender al mundo. Entonces, tú tienes que encontrar lo que nadie más en este mundo va a poder lograr. Qué bueno. Y aparte, Mónica, también algo que yo veo característico de ella es, ese es el nombre de tu empresa que es Deckers, ¿no? Sí, es ese, bueno, es en honor a mi familia, ¿no? Mi apellido, a mi papá más que todo, en especial. Sí, pero muy llamativo, ¿no? Deckers, yo dije, bueno. Sí, mi bisabuelo era alemán, entonces. Ah, con razón, yo dije, Deckers, guau, qué bonito apellido, ¿no? Y tu empresa va con ese nombre. Sí, mi empresa va con ese nombre. Sí, qué excelente. Hasta ahora, Mónica, tú te has topado tal vez con gente que alguna vez te ha querido desanimar, le ha dicho, no, no me gusta esta ropa, ¿por qué haces así? No sé, me gustaría de este estilo. ¿Te has topado con este tipo de personas? Sí, me he topado con clientes difíciles, como en todo trabajo, ¿no? Y admito que a veces mis trabajadores no, por ejemplo, justo hace unas dos semanas debe ser, antes de carnavales para comadres, estábamos produciendo, pero cambiamos de tela y el personal a veces, yo no puedo estar encima de todo, entonces, salió mal, entonces ya, no, ya es una producción perdida. No, entonces, a veces uno tropieza con esas cosas o con clientes que son bastante difíciles, porque no se puede contentar a todo el mundo. Y así es, ¿no? Sí, pero se sobrelleva, he aprendido a sobrellevar. Qué bueno, como que no han sido cosas que te han marcado y dices, bueno, lo dejo, ¿no? En realidad, no, porque incluso en el tema de mis cursos, igual siempre hay alguien que dice, no, que no me gustó esto, que no sé qué, que no sé qué, así, pero yo intento hablar con las personas y decirles, voy a tomar muy en cuenta su recomendación y es una pena, ¿no? Que no le haya gustado, pero yo doy lo mejor de mí siempre. Qué bueno, mira, qué importante. Y algo que noto en ti, siempre estás sonriente, ¿sí, no? Sí, casi siempre, siempre trato de estar feliz en la medida de las posibilidades. Y eso también contagia al resto, ¿no? Sí, sí, creo que desde pequeñita soy bastante carismática, ¿no? Cantaba, hablaba con la gente, es parte de mi ser, ser así. ¿Y vos siempre has soñado con ser diseñadora? Sí, lo que pasa es que vengo de familia de artistas, por ejemplo, mi abuelita era costurera, entonces, y ella siempre estaba así súper arreglada y demás desde pequeña, entonces ella hace mi reflejo, luego tengo un tío que es igual diseñador de zapatos y mi abuelo era dibujante, entonces... ¿Cuántos Mónica no podía hacer otra cosa, ¿no? Sí, no podía hacer otra cosa, sí. Entonces has elegido un camino bueno. Sí, sí, además que me gusta. Eso es importante, ¿no? Y en Cochabamba has logrado posicionarte, ¿no? Sí, Cochabamba es una de las ciudades que ya conoce Decker y compra también, mucho. ¿Y en qué te inspiras para sacar los atuendos que vemos en las redes sociales, que en blusas, incluso jeans, ¿no? Que también veo que... Sí. Pero están a la moda y son creaciones de Mónica. Sí, a ver, depende mucho, ¿no? Es también mi estado de ánimo. Por ejemplo, la última colección que sacamos era la colección Sagitario, que es mi signo. Entonces mostraba eso un poco de cómo soy yo, así, ¿no? Medio libre, que me gusta reír, con colores. Ah, mira, qué interesante. Y siempre me interesa, lo que me interesa es que sí sean prendas de tendencia, pero que tengan un toque de Mónica, ¿no? Que tengan algo de ella. ¿Y cómo le gustan a Mónica? A ver, a Mónica, a mí mis colores favoritos. Es que yo te pregunto eso porque a Mónica se la ve en todas las facetas, ¿no? Ahora te veo con vestido totalmente diferente. Veo, vemos tus imágenes ahí. Otra Mónica, ¿no? Sí, depende mucho de la situación, ¿no? A veces utilizo... Me gustan mucho los vestidos, sí. Me encanta el verano, pero me gustan los colores claros y también los oscuros. Ahora estoy manejando más un poco de sobriedad por los cursos, sí. ¿Y cómo te está yendo en los cursos? Bastante bien. O sea, han tenido muy buena acogida. Esos sí, casi prácticamente son a nivel nacional. No hemos llegado todavía a Trinidad porque no me he dado todavía el tiempo, pero es probable que también abarque Trinidad. ¿Y cómo has logrado tanto? Ah, es increíble, digamos. Es algo que se había dejado tan al olvido, la etiqueta y el protocolo, especialmente en los niños pequeños, ¿no? Pero luego a lo largo de la vida no te das cuenta cuán importante es el hecho de sentarte en una mesa o cuando vas a un restaurante, incluso en la casa, ¿no? El respeto que tenemos que tener. Ahora todo es celular, esto, el otro. Y nos hemos olvidado de los pequeños momentos que nos hacen felices. Exactamente. Y mira, qué importante. Entonces, te está yendo bien también los cursos. Creo que acá también viniste, ¿no? Y hablaste también de eso, ¿no? Sí. Mira, qué bueno, Mónica. Felicidades de seguir adelante porque este trabajo continúa, ¿no? Por supuesto que continúa y espero que en unos próximos años no solo sea yo, ¿no? Sean varias maestras, maestros. Yo estoy siempre abierta a crecer. ¿Tu familia qué opina al respecto de todo lo que tú estás haciendo, de todo lo que has logrado hasta ahora? Al principio mi familia, pues, era la que menos creía. Las únicas dos personas que creíban en mí fueron mi mamá y mi hermana, ¿no? Porque mis tías y demás decían, pero es una locura porque dejé un trabajo de 11 años, entonces, que me lance yo a emprender. No pensaba el alcance que iba a tener hasta ahora. No, ahora están todos orgullosos, ¿no? De mis logros. Sí, mira, porque creo que a tu edad estás donde tienes que estar, ¿no? Sí, sí. Y después ya vendrá a otros años, será otra historia, ¿no? Seguramente que sí. ¿Qué consejo puedes dar, Mónica, desde tu experiencia? Porque sabes que a veces es complicado, bueno, emprender, llegar a donde uno se propone. Y peor, cuando uno tiene bebés, ¿no? Es más complicado. Creo que las mujeres en esa parte nos las llevamos muy duro, ¿no? ¿Qué puedes decirles desde tu experiencia? Porque tú eres mamá, tú eres empresaria y sigues de pie. Algo que yo digo que cometemos el error es esperar, ¿no? De alguien más. Nosotras somos lo suficientemente fuertes para lograr cualquier cosa que querramos, sin esperar. O sea, si al final te tocó estar sola como mamá, te las bancas. Igual las ideas, no todos los días uno va a vender lo que quisiera vender. O no todos los días nos va a ir excelente o vamos a tener la sonrisa. Pero siempre hay un mañana, siempre nos podemos renovar constantemente. Hay que seguir luchando por lo que uno quiere y no rendirse nunca. Exactamente. Y en tus redes sociales, porque también veo que haces venta de garage, ¿no? Sí, también. Es que tengo un ropero muy grande. Sí, yo decía, bueno, seguramente todo. Y cuando veo comentarios pura jovencitas, yo dije, bueno, todos deben ser delgadas. Pues se va a ir todo rápido, ¿no? Pero hay muchas, ¿no? Que siempre están preguntando. Sí, sí, hay muchas chicas interesadas en la ropa. No solo de cocha, también mandamos a Potosí, a La Paz, etc. ¿Cómo te encontramos en tus redes? Me encuentran como Mónica Decker, como Decker. Tu empresa, ¿no? Sí. Perfecto. ¿En todas las redes estás así? En todas las redes estoy. En TikTok, en Facebook, en Instagram. Pronto estaremos en Twitter, no sé, ya estamos investigando otra vez más. ¿Qué haces en TikTok? Es más asesoría de imagen. Y ahora vamos justo, hoy vamos a hacer unos videos de etiqueta y protocolo para pequeños tips de lo que se da en las clases. Ah, mira, qué excelente. Felicidades, Mónica. Y qué gusto tenerte y conocer un poquito de toda la historia que vos tienes. Porque sí que hay mucho para contarse. Hay situaciones que a uno le gustaría recordar, ¿no? Y bueno, es que las imágenes también son muy lindas, producidas. Y yo decía, todo ese trabajo cuesta, ¿no? Es un trabajo extra que una tiene que producirse, tomarse el tiempo para sacar las fotografías, para hacer el TikTok. Supongo que también te toma otro tiempo, ¿no? Sí, hay que repetir muchas veces el video, otra vez, rehacer y te dices, no, con este no va, de este otro ángulo, el otro ángulo y eso, sí. Qué paciencia, ¿no? La tuya. Sí, sí. Mira que nosotros no la hacemos porque, ay, no, reniego y no, mejor no, ¿ah? Pero mira, qué bueno que la paciencia también sea algo importante, ¿no? Sí, la paciencia, yo era una persona muy impaciente. En algunos casos sigo siendo, pero, por ejemplo, para dar clases o para hacer este tipo de trabajo. ¿Cómo es mi trabajo? Me imagino que me apasiona, me gusta y lo hago tranquilamente, sí. Qué bueno. ¿Viene nueva línea para este...? Sí, vamos a tener descuentos por el Día de la Mujer y probablemente tenga una charla gratuita. Va a ser exclusivamente para, bueno, si me permite, voy a anunciarlo, solo para mujeres de escasos recursos y que tengan, voy a evaluar y vamos a dar una charla gratuita en donde ahora tengo mi nuevo showroom. Así, para un número reducido de personas porque el lugar es pequeño también. Entonces, una charla de ropa, de moda, de qué colores deben usar en una entrevista, cosas así, tips pequeñitos. Pero quiero hacer ese regalo a mujeres que realmente requieran el, ¿no? Esto. El ocho va a ser entonces. El nueve, el nueve. Porque el ocho seguro todos van a estar. Festejos, ¿no? Sí. El nueve. Ah, qué lindo. Mira qué bueno también pensar en el prójimo, ¿no? Sí, sí. Porque a mí a veces tal vez me hubiera gustado que alguien me diga, ¿no? Tal vez esto no está bien o puedes conseguir de esta otra manera. Cosas así. Qué excelente. Felicidades, Mónica. Seguramente ya te vamos a tener más seguido para hablar de asesoramiento, ¿no? Mira que es tan importante. A veces no sabemos.